El MAPAC sigue trabajando en la expansión de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial, mejorando la calidad de vida de todos los guayaquileños. Hola, soy el reciclador, y obvio que soy importante, porque gracias a mí, la basura se reutiliza. Soy el reciclador, y obviamente no me robo los cables de tendido eléctrico de internet, pues ñaño. ¿Me montes esa? Oye, pero si hay recicladores que se los llevan. Sí, pero esos son los turros, pues. Soy el reciclador, y obvio que contribuyo a disminuir el impacto ambiental causado por la mala distribución de los desechos. Soy el reciclador, y obviamente no me robo los bienes públicos como tapas de alcantarilla y medidores de agua para luego revenderlos. Oye, ellos son los que hacen quedar mal al gremio, pues. Así como quienes compran los bienes de la ciudad. Sí, pues. Lo chévere es que la Dirección Municipal de Justicia y Vigilancia, junto a la Policía Nacional, realizan operativos en las recicladoras para evitar que se comercialicen objetos robados. Soy un reciclador guayaco, y obvio que hago las cosas bien. ¡Nos vemos!